¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Sí, Dios de Jehová! No, Pastor Pacheco, es que ese tema de la Navidad no es salvífico, sí es salvífico. ¡Vive, vive! ¡Alábalo! Tiene que ver con salvación, ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma adora el que vive para siempre! ¡Oh, que bueno es el Señor, ¡Aleluya! Porque los capilleros ponen el árbol de Navidad, los narcotraficantes, ¡Aleluya! celebran la Navidad, ¡Aleluya! Los homosexuales, las lesbianas, celebran la Navidad, y tú me vas a decir a mí que un pente cortal, de hueso colorado, ¡Aleluya! ¿Que crees la palabra de Dios? ¿Vas a celebrar lo que el mundo celebra? ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no! ¡Anda, Rey de Gloria! ¡Eso es no! ¡Nosotros somos de Dios! ¡El que conoce a Dios nos oye! ¡Bendito sea Jehová! Pero por más que tú le busques un GPS, tú le traigas texto, ¿y qué le gusta? ¡Aleluya! ¿Les gustan las bombillitas azules nuevas, esas que salen ahora? ¿Casi como que así? Hermano, eso se ve lindo, yo no puedo decir que no se vea lindo, ¡Alábalo! Pero detrás de esas bombillitas, hay un origen pagano, ¡Oh, mi alma adora Dios! ¡Aleluya! ¡Ay, qué rico huele el pinito en casa! ¡Alábalo! Pero detrás del pinito, hay un origen pagano, ¡Oh, mi alma adora Dios! ¡Aleluya! ¡Cuántos padres pentecostales le dicen a sus hijos, le escribiste en la cartita a Santa Claus, ¡Vine embustero, hijo del diablo! ¡Le estás mintiendo a tu hijo! ¡Y jamás y nunca le podrán corregir! ¡Por qué no decir papi, ¡Es un embustero! ¡Aleluya! 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 El que no esté de Dios, ¿qué dice ahí? ¡No nos oye! ¡Puntos y salabó! 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 Hay gente que van a llegar aquí, se van a acertar aquí, y dicen... ¡Mmm! ¡Jajaja! ¡Van a salir hasta con... ¡Blandito hasta aquí! ¡Blandito hasta aquí! ¡Blandito hasta aquí! Es que ese es el mensaje que yo estoy acostumbrado a la mano, ¿sí? ¿Por qué? Tú te vas acostumbrado a escuchar el mensaje entre que caben cien. ¡Alámano! ¡Oh, mi alma adora Dios! ¡Aleluya! Y los pastores, rápido dicen a los evangelistas, no me estrope el pueblo. No, hermano, ¡Aleluya! Que Dios hable como Dios quiere hablar. El que esté mal, que se arregle. ¿Cuántos se atreven a adorar la gloria de Dios? Aquí, papá, no va a hablar a través del pastor nada más. Aquí Dios va a usar los pasos de la casa. Aquí Dios va a hablar a través de todos los que predicamos cuántos se atreven a adorar. ¡La gloria de Dios! El que no es de Dios no nos coge. Y ahí es que hacemos, ¿qué? La diferencia entre el bien y el mal. En esto conocemos, oiga bien, el espíritu de verdad, que es el que está aquí en la palabra de Dios, que es el espíritu de Cristo y el espíritu de Dios. Hay pastores que se jactan y dicen, no, yo soy yo soy de esa doctrina y yo soy fundamentalista, no te equivoques. Bendito sea Dios. Y usan aretes, usan pantallas, usan... Alábalos si te atreven que es una hora. ¿Cuántas porquerías del mundo usan? Oh, mi alma por la Dios, aleluya. Oh, gloria, el que vive para siempre. Yo digo, ¿dónde está el espíritu de verdad que te está corrigiendo y que te está diciendo que eso no es de agrado a la palabra de Dios? Aleluya. Todo aquel que no practique la verdad está en la mentira, iglesia. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Mira, tú vas a una iglesia de 200, 300 miembros y entre la iglesia van a haber 80 o 70 que no la celebran, pero la mayoría la celebra. Y como la mayoría la celebra, ¿qué hace el pastor? Yo ahí no me meto, tú sabes. Mi alma no traigues sobre esas aquí. Alábalo. Oye, yo ahí no me meto porque tú sabes que hay que dejar de eso el Espíritu Santo. ¡Gloria! Alábalo. Oh, Gloria, y para que Dios te puso como cabeza, para que Dios te puso como líder. Aleluya, si tú estás viendo que la oveja está caminando por un terreno donde hay un mollo y se va a perder, tú como pastor tienes que decirle a la oveja, no camina, por ahí. Aleluya, porque a Dios no le agrada. ¿Cuántos se atreven a adorar a la gloria de Dios? O sea, que resumiendo, el Espíritu de Navidad es un Espíritu de error. Cuando alguien queda delatillo de usted, lo que usted la mala tiene que decir, pruébame por la Biblia cuando Cristo nació el 25 de diciembre. Pruébame por la Biblia donde en la Biblia dice que hay que celebrar su nacimiento. Bendito sea Dios. Pruébame por la Biblia que la iglesia primitiva ponía el arbolito de Navidad. Pruébame por la Biblia que la iglesia primitiva creía en el guernito pimpón colorado. Palabra los 53 en esta hora. Con mi alma adora Dios, aleluya. Pruébame por la Biblia por ahí, alábalo. Con mi alma adora Dios, aleluya. Pero ahora no es parranda. Ahora es más domino. Yo reprendo a los pentecostales mundanos de Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!